Son, repito, el lote 80, 175, conocen Mío Mío, conocen Garrapata, están en Chavarría, Corrientes, se van a vender con 30 y 60 días y se van a entregar sucias. Se entregan sucias. ¿Una más? Ahí están, estancia del medio, repito, marca líquida, marca y señal líquida, señoras y señores, 3% de baste, Raúl Callaba ahí con la filmación, mercadería de lujo, 30, 60 y 90 días, aclaramos, vamos a aclarar. Ahí están. ¿Compraste los machos, Germancho? Fijate, acá tenés la hembra, dale. ¿Qué dicen? ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Alquilo vendemos? Digan ustedes, ¿qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Para arrancar la hembra? ¿Qué vale? ¿Eh? 7.500 pesos, 7.200, 72 pesos, ¿qué dicen? ¿Cuánto? Dale, alquilo vendemos, dale. ¿Cuánto? ¿Qué le ponemos? Germancho, abrimos. Los escucho. Ahí está, justo, lo tenía al lado justito. ¿Qué dicen? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? 70 pesos. Dale, abra. ¿Cuánto? Los escuchos se entregan, dale. Flor de ternera, dale. ¿Cuánto? ¿Hay oferta, interés? No me animo, tigre. Dos dedos más capaz que me tiro. ¿Eh? No me animo. ¿Eh? Claro. Fijate. La semana pasada, no, la otra. Compraste en 10 pesos más. Dale. Flor de ternera, señoras, señores. 70, 69, 68. Arranco algo parecido a la paso, dale. Dale. ¿Cuánto? Gracias, vale, amigo. Dale. Está ahí, la arranco. ¿Sí o no? ¿No? ¿La paso? ¿Cuánto? 5. 70 quiero, 6-5 la arranco. ¿Me contestan? Sí. 5 arranco y va. 6-5, 5-6-5, 5-6-5, 5-6-5 y va. Sí, la arranqué él. 6-5, 5 y va. Lo que vale 72 arriba. 6-5-1, 6-5-2, 65 pesos, 6.500 pesos. Un ternero no puedo creer, los mismos valores que hace... No puedo. Medio, 6-6. 6-6. 6-5 y medio y vendí. 6-6. Medio. 6 y medio. 7. Dale, amigo. 7. Ya lo tenés. 3 cuotas. Y medio. 7 y medio. 7 y medio. 8. Ahí teníamos que arrancar, 6-8. 3 cuotitas, 6-8. Dale. Y medio. 8 y medio. 8, 1-2. 8, te espero. Tirogena, una. 8 y medio, 9. 9. ¿Y cómo no te voy a dar? 79. 9. 59. 50. Ya llegamos. 50. 20 y 50. 50. $9.50 le ponés. $70 pesos. ¿Lo llevas? $70 pesos la llevas. $9.50 y vendí. Fue. ¿Viste que la tenés? $70 y medio. $70. Una, dos, $70 y vendí. Se va. Una, dos, siete, cero y vendí. Fue. ¿Seguro? Señoras, señores, escucho la oferta. Dale. ¿Cuánto? ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? 6, 8, 6, 7, 6, 6, 6, 5, Marimo. Tengo dos y no abro. Dale. ¿Cuánto? No, ya tengo tres. Ya lo vi. ¿No están juntos los dos? Tengo más, gracias. ¿6, 5, nada? Tengo tres y no puedo. ¿6, 5, negro? ¿Nadie? El tema es que te voy a abrir en 6, 5 y que me acompañes un poco más. Ya los tengo. ¿6, 5, nadie? Disculpen, prefiero pasarla. 6, 5, ¿nadie? ¿Paso? Una lástima, ¿eh? ¿Nadie? Esperá que hay un llamado que me quieren consultar algo. Si no, las paso. Rafa, última por la duda. Sí, 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 sí. 6, 5. O las paso. Agu. Decime o las paso, dale. 6, 5. Esperá que recién llamó alguien. ¿Sí, Agu? ¿Sí, Agu? ¿Sí, Agu? Te espero porque acaba de llamar el hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 6, 5, gracias, disculpen y va. 6, 5, 5, 5, arranqué por uno o dos lotes. El que compra, elige o lleva los dos. 6, 5, 5, 5, 5 y va. 65, Rafa, estás dormido y vos también. 6, 5, hago una. 6, 5, 2. Y en 65 pesos, muchachos, 6.500 pesos. No puedo creer. 6, 5, una. 65 pesos. Va dos. Y en 65 pesos va, fue y vendí. Se va. Medio, 6. 6, 6. 6, 6. 6, 6. Ay, ay, ay. 6, 6. 5 y medio, una, dos. 5 y medio y vendí. No esperó, no esperó. Nadie. 5 y medio y va. Luis María Robol. Gracias, Luis María, por acompañarnos siempre. 150, 160 kilos. Conocen Garrapata y conocen, mío mío, ambas cosas. Pesan 150, 160 kilos. Chavarría, corriente, 30 y 60 días. Germán. Sucio. Se entrega sucio con un 3% de baste. Señoras, señores, compañeros, los machitos, las membritas. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Ey. ¿Cuánto? ¿Qué dice? ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? Dale. 6, 5, 6, 4 para arrancar. 6, 3, 6, 2. Dale. ¿Cuánto? A venderse viene la ternera. Dale. ¿Cuánto? ¿Qué le ponemos? Negativo. Sucio se entregan, ternera espectacular. Dale. 30 y 60 días. Dale. ¿Cuánto? Germán. 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 Germán, ¿te va? No. Zona sucia. Dale. ¿Cuánto? Venga, sucio. Y bueno, manejate. ¿Cuánto? No, no, el vio. No. No, no, no. No, no, no. Ya hablé con Lich y yo. ¿Clarito? Señoras, señores. Hay 6, 2, 6, 1, 60. ¿Me animo a abrir? Si no las dejo, dale. ¿No hay 60? ¿Nadie? Espero porque están un poco dubitativos con la ternera. Ey, contame. 60, arranca y va. 60 y 60 y 60 y va. A zona sucia. 61, 62 y en 60 pesos medio, 1. 1, 1, 1, 1, 1 y medio, ya voy, Gena. 2, 2 y medio, vale 3, 3 y medio, vale 4, 4 y medio, vale 5, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5, 5, 5 y va. 6, 5, 1, 6, 5, 2 y en 65 a zona sucia, Gena, me avisas nomás, yo te espero. 6, 5, 1, 6, 5, 2. Ale, 6, 5, va, fue y vendí. Orden de venta, número 8, 8, continuamos con la ternera de Amarey, María Antonia. Juan Martín, vos compraste los machos y no sé después quién compró el macho y hembra. Acá están las hembras, 140, 150 kilos, mercadería de lujo. Al pie de la madre, hay 10 más livianas. Brafo, de Garrapata, no mío mío, Chavarría, Corrientes, 30 y 60 días, limpias, se entregan sobre camión. ¿Qué vale que dice que le ponemos cuánto? Qué lindo ternero, ¿cuánto? ¿Qué vale? Los escucho, arranco la tarifa. Gena, recomendable este. ¿Eh? Lo armamos, ¿cómo lo va a armar? Necesitás doble, Mario tiene para armarte. ¿Cuánto? ¿Qué vale que dice que le ponemos cuánto? Dale, los escucho. Abra, abrime nomás. A venderse. 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2. Vamos rápido con la ternera, dale. 6, 0, gracias Rafa, arranca y va. 60 y 60 y 60 y va. 60 y 60 y 60 y va. 60 pesos 1, 60 pesos 2. Y en 60 pesos lo que vale 6, 3, 6, 4, voy a esperar que hay varios teléfonos. Hay varios teléfonos acá, los espero tranquilos. Vale 6, 5, 6, 4, la ternera y medio, 1. 1, 1, 1, 1 y medio. 1 y medio. Gracias, amigo. 6, 1 a la derecha y va. 61 pesos va 1, 61 pesos va 2. 2 y en 61 pesos. 1 y medio. 1 y medio. 2, 1 y medio. Estoy con Martín Chivá. 1 y medio y va. 60, 1 y medio, 1, 1 y medio. 2, 2, 2 y medio. 2, 1, 2, 2. 62 pesos va. Fue y vendí. No espero más. 6, 2 y vendí. Agubasalo en la compra para Entre Ríos. Agubasalo en la compra para Entre Ríos. 7, 2, 1 y medio. Agubasalo en la compra para Entre Ríos.